No hay ningún destino. Hay una extinción del vínculo laboral con un acuerdo entre las partes. Extinción del vínculo laboral. Exactamente, porque se llega a un acuerdo entre las partes y pasa en millones de lugares. O sea, dejan de ser empleados en relación de dependencia. Exactamente, exactamente. Y por su antigüedad y por todo su sueldo y por todas sus cosas, la empresa con los trabajadores acuerdan un pago que se hará efectivo, se hará como las partes, lo combinan. Y después, de reactivarse la actividad de vuelta, porque acá no estamos hablando de que estamos hablando de una fábrica, que estamos con una cuarentena y que dentro de 10 días el gobierno nos va a decir, sí, bueno, está bien, ahora van a hacer tal cosa. No, no, acá estamos ante la alternativa, que es algo que no se ha dado nunca en la historia. Yo tengo 60 años y nunca en mi vida escuché esto. Bueno, tenemos que aprender por ahí a escuchar cosas nuevas. Eso es algo nuevo. Y bueno, ante esta alternativa hay que ir buscando los paliativos para poder sobrellevar toda esta locura, esta desgracia, esta cosa que nos está pasando al mundo. Entonces, ante esa alternativa, y bueno, peor es quedarse estancado y no saber qué hacer o no poder tratar de solucionar o tratar de solucionarle a la gente algún tema.